Buenas noches Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor, pregunto a Dios, me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valen o nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Y suena Reynaldo Flores Esto es el plan, vive en cumbia La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valen o nada, que un muchacho pobre no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Oye, y el aplauso que sea extensivo para mi compadre Reynaldo Flores Cuarto la plaza que se escuche a todos Bienvenido Reynaldo, muy buenas Bienvenidos muchachos, todo el plan, claro compadre Bienvenidos, por supuesto en esta noche, mi querido Jair Reynaldo Pues que, que manera, no, digo De estos grandes temas que todos hemos oído alguna vez Y que ahora al plan de alguna manera en un programa de televisión Se le hace cantarlo con Reynaldo Sí, fíjate que le comentaba yo a Reynaldo fuera de cámaras Que nosotros somos más que norteños, nos gusta mucho esta onda Este, como de la cumbia, del Pegaso Que eso es un sonido, es un sonido que es de la región Esto si es de acá, no Es música mexicana, entonces Nosotros somos grandes fans de Reynaldo, de Emilio Reina Y es una gran oportunidad, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí Para compartir con toda la gente este gusto que tenemos por la música Y vaya que si lo sabemos, la gente que conocemos al plan de un poquito más atrás En los años, sabemos de su gusto por esta música inmortal Así es, grandes músicos, muy jóvenes y apoyando la música Pues ya de la experiencia, de la experiencia De la experiencia, de la experiencia de la música Reynaldo Oye Reynaldo, que tal para ti el que unos chavos tan talentosos como el plan De alguna manera rindan tributo a la música de Topaz Oye pues para uno es bien bonito porque Pues si te pasas la vida, pasas desapercibido Pues como que no tiene, pues no tiene chiste Y ya que chavos que están empezando, que se fijen en uno Para uno es un orgullo, es algo, una satisfacción vaya este Y pues esperemos que, pues que le sigan echando ganas y que nos sigan invitando ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! Y además, chapitas, para acá, venganse, para acá